Bienvenidos, estimados padres de familia. Será un placer compartirles acerca de las herramientas que EduTech de Centroamérica representa. En esta ocasión les brindaremos información relevante sobre CodeMonkey. CodeMonkey es un plan de estudios completo, divertido e intuitivo, donde los estudiantes de todas las edades aprenderán a codificar en lenguajes de programación reales. Utilizando la codificación en base a bloques CoffeeScript y Python, los estudiantes obtienen la experiencia en codificación que necesitan para luego desarrollar sus propios videojuegos, aplicaciones y programas. Todos los cursos están diseñados para uso escolar, extracurricular y en casa. La recomendación por parte de EduTech de Centroamérica es que la plataforma sea utilizada en una computadora portátil o de escritorio. Lo único que necesitará es una versión actualizada del navegador Firefox, Chrome, Explorer o Safari y una conexión a internet activa. Veamos cómo ingresar a toda esta aventura de codificación. Para dar inicio, tendremos que ingresar a la página app.codemonkey.com, pleca Login. Seguidamente, el estudiante podrá ingresar el usuario y contraseña proporcionado previamente por su docente mediante su Login Card, justo como esta que tenemos en pantalla. Aquí se encuentra la información de usuario y contraseña que será requerida al momento de ingresar. Ingresamos la información y seguidamente, hacemos clic en el botón de Login. Si esta es la primera vez que el estudiante ingresa a su cuenta de CodeMonkey, se le pedirá que escoja su avatar. Esta es la página de cursos. Aquí es donde podrá acceder y completar los cursos de CodeMonkey que le haya asignado su docente. Para comenzar a aprender, haga clic sobre el curso indicado por su docente y luego haga clic en Comenzar a codificar. Muy bien, está listo para comenzar su aventura de codificación. ¡Buena suerte!